¡Holy! ¡Sala a jugar! ¿Qué te pasa, pequeño pervertido? Sabía que me deseadas todo este tiempo allá arriba en tu pequeño cuarto masturbándote. ¡Estás enfermo! ¡Qué agradable sujeto! Holly es un niño de 12 años, un poco introvertido, que es molestado por un bravucón gordito. Pero él tiene una niña rubia que lo defiende, Bee. Una mujer misteriosa, que trabaja cuidando a Cole cuando los padres de Cole salen. Tener niñera a los 12 años es un poco extraño. Los padres de Cole salen de paseo, algo así como una segunda luna de miel. Cole se queda con la niña rubia, se ponen a cocinar, jugar, nadar, mirar películas y simular pelitas de cine. La niñera Bee le da una copita de ron a Cole. Cole tiene dudas de beberse ese ron. Cole le dice a la niñera, ¿Tú también brindarás conmigo? La niñera también se va por su copita de ron. Cole la aprovecha y bota la copita de ron y simula haberselo bebido. Cole se va a dormir aparentemente. La niñera le había echado alguna sustancia en el licor, para que Cole duerma como un angelito. Pero la niñera no sabía que Cole no se tomó ese licor. Cole se hace el dormido. Cole se pone en plan chat con su amiga Melanie. Cole escucha un ruido y sale de su habitación y mira escondido desde arriba a la niñera rubia con un grupo de sujetos algo extraños. Max, un tipo grandulón que le gusta andar sin camiseta. Allison, una chica perroja, algo sexy e inteligente con una pinta a Britney Spears. John, un tipo moreno delgado con un aire a Morgan Freeman de joven. Sonia, una mujer con rasgos asiáticos que trabaja como maquilladora de cadáveres y además le gusta cocinar galletitas. Ellos están en la casa de Cole. La niñera invitó a otro tipo llamado Samuel, el cual parece que será el sacrificio. Ellos juegan a la botella borracha. La niñera pierde y el castigo es besar a todos del grupo. La niñera besa a todos y también besa el sacrificio, o sea a Samuel. La niñera quiere besar a Samuel, pero Samuel es algo tímido. No quiere besar a la niñera delante de todos. La niñera lo convence. Samuel acepta besar a la niñera. Samuel se siente en su gloria, todo un ganador. ¡Acércate viejo, acércate! Pero la niñera saca los cuchillos y Juan que se los hunde en la cabeza a Samuel. ¡Diablo señorita! Samuel se desangra. La niñera le dice, me estás ayudando a cumplir un gran propósito. Samuel le dice, yo no quiero cumplir ningún propósito y se muere. Ellos cogen una copa y comienzan a recolectar la sangre del sacrificado, o sea, la de Samuel. La niñera saca un libro muy antiguo de versos satánicos. Cole asustrado seguía mirando desde arriba. La niñera y los cuatro locos suben a la habitación de Cole para extraer la sangre del inocente, o sea, la de Cole. Cole asustrado no sabe qué hacer. Tiene miedo de que lo sacrifiquen a él también. Cole llama al 711 y pide ayuda. Cole piensa, si espero que venga la policía, tal vez estos psicópatas me sacrifiquen. Cole busca entre sus cosas y, oh sorpresa, encuentra una navaja de niño explorador. La niñera y los dementes entran a la habitación de Cole para sustraerle su sangre, la sangre del inocente. La niñera piensa que Cole está sedado y duerme profundamente. Cole finge estar dormido. La niñera saca una jeringa muy grande y le empincha el brazo a Cole. La niñera dice que para su ritual necesitan la sangre de un chico inocente. Cole le teme a las agujas pero este agunda el dolor y finge estar dormido. La niñera le saca una muestra de sangre a Cole y se va a mezclarla con la sangre del sacrificado, o sea con la sangre de Samuel. Ah caray, eso sí me interesa. Cole se levanta y coge sus sábanas y planea escapar por su ventana. La niñera aparece detrás de él. Cole comienza a ver todo borroso y se desmaya. Cole se despierta atado a una silla frente a la niñera y a los dementes. Cole mira a Max y dice, ¿por qué este man está sin camiseta? Max le dice, es que yo soy stripper. Sonia le ofrece una galletita a Cole y le dice, están hechas con mis propias manitas. Cole le dice, no gracias. La mujer china le hace comer la galleta a la fuerza. Cole se traga la galleta y dice, oh necesito ir al baño. La niñera interroga a Cole. Cole le dice, si me sueltan no diré nada. Dos policías llegan a la casa de Cole. Cole grita y pide auxilio. Los polis rompen la puerta y entran. Max le arroja una barra de fierro a uno de los polis. La barra de fierro atraviesa la cabeza del poli. Este poli dispara y la bala perfora una chichi a Allison. El otro poli dice, nadie se mueva o les doy plomo. John suplica que no le dispare. La niñera aparece por detrás del poli y le corta la garganta. Allison se está desangrando, la bala le reventó una silicona. Ella pide que la lleven a un hospital. Cole aprovecha la situación, se suelta y escapa. John persigue a Cole. John pisa un carrito de juguete y cae por el balcón del segundo piso y su cuello es atravesado por un trofeo del padre de Cole. Max comienza a perseguir a Cole, pero Cole escapa por la ventana y trata de esconderse. Cole abre una reja y entra al sótano de su casa. Sonia lo encuentra y trata de matarlo. Cole la hace estallar con un cuete pirotécnico y un spray inflamable. ¡Ya basta Freezer! Max atrapa a Cole y lo levanta del cuello. Está a punto de matarlo. Un negrito pon llamado Jeremy comienza a tirar huevos a la casa de Cole. Max lo suelta y le dice, aplasta ese hijo de **** y te dejaré libre. Cole encara al pon y lo patea, pero el pon lo derriba de un puñete y le rompe un huevo en la cabeza y se va. Cole golpea a Max y este lo persigue. Cole se sube a un árbol y Max lo captura y el balcón del árbol se rompe. Y Max muere ahorcado. Eso si es The Gunsters, The Gunsters. La niñera le dispara a Cole. Cole huye a la casa de su vecina Melanie. La niñera entra a la casa de Melanie buscando a Cole. Cole y Melanie se esconden. Cole besa a Melanie y le dice que llame a la policía. Cole sale de la casa de Melanie y trata de llamar la atención de la niñera psicópata para que ésta lo siga. Cole vuelve a su casa y encuentra a Alison, la chica que tiene un aire a Bryn Spears. Cole la encuentra aparentemente inconsciente sentada. Cole la observa y piensa que está muerta. Que agradable sujeto. Cole sigue su camino, revisa el libro satánico de la niñera y Alison lo golpea por detrás. Y derriba a Cole y se pone encima de Cole y comienza a golpearlo. Cole se defiende golpeando las chichis de Alison, al estilo Wing Chun. Eso no me lo esperaba. Alison le dice, eres un sátiro y degenerado, ¿cómo me vas a golpear las Teresas? Alison comienza a hacer un teatro lamentándose de que una de sus chichis se le rompió y que quiere ser una periodista reconocida. Alison se levanta y ataca a Cole. Cole se defiende con lo que encuentra a la mano. Alison coge un cuchillo y lo amenaza. La niñera aparece por detrás y le dispara volándole la cabeza a Alison. La niñera aparece frente a Cole. Cole amenaza con que quemará su libro de conjuros diabólicos. La niñera trata de convencerlo de que no queme su libro. Cole le pide una explicación de qué está pasando y por qué hizo eso en su casa. La niñera lo quiere convencer pero Cole queme el libro y sale huyendo. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Cole corre y encuentra el auto de su vecino, del papá de su amiga Melanie. Cole se sube al auto y recuerda como su padre le enseñó a conducir. Cole enciende el auto, maneja una cuadra y estrella el auto de su vecino con su propia casa, atropellando a la niñera maligna. La niñera en sus últimos momentos le dice, Cole me atropellaste, entraste con el auto a tu casa, perdóname pero tengo que morirme y se murió. F por la niñera. La policía y los padres de Cole aparecen y abrazan a Cole, y fin. Y así acaba la primera parte de la niñera, o The Baby Sister en inglés. Si te gustó este video déjame un like y comenta, conmigo será hasta otro video. Gracias por ver este video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.